Los invitamos a la esquina parrillera de Maracos Grill. Amplios ambientes en sus dos niveles para su total comodidad y buen servicio. Disfruta de nuestras parrillas y mucho más con los mejores cortes de carnes, lomo fino y el mejor pollo a la brasa. La esquina parrillera de Maracos Grill es el lugar ideal para pasarlo en familia, con amigos, en pareja o cerrando un negocio. Nuestro compromiso es atenderlo cada día mejor. Los esperamos en la esquina parrillera de Maracos Grill. La mejor parrilla, el mejor servicio. En Elvira García y Loreto, reservas y delivery al 232840. Gracias por su preferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!